Página 32. Objetivo combatir la despoblación y desarrollar la España rural, despoblación y cohesión territorial se cuentan también entre los grandes desafíos de la España actual. De cómo abordemos estas cuestiones, dependerá en buena medida la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar y la calidad de vida de las generaciones futuras. Por ello deben tratarse como cuestiones de Estado, que merecen atención prioritaria. La España rural está llena de talento y de un patrimonio histórico y natural que podemos transformar en oportunidades. Para eso debemos centrarnos en la mejora de las infraestructuras y servicios y apoyar la transformación digital. De esas zonas, desde la convicción de que todos los españoles deben disfrutar de los mismos derechos, porque creemos que la igualdad de oportunidades es la mejor política territorial. 79. Aprobaremos una ley de desarrollo rural para todo el territorio nacional a través de un gran acuerdo del que participen todos los actores afectados, atendiendo al reto demográfico, la población y la ordenación el territorio. Garantizará los servicios básicos del estado del bienestar y servirá de estímulo a las familias y a los profesionales que decidan vivir, ganarse la vida y ejercer su actividad en el medio rural. Pondremos en marcha un plan de apoyo a la España despoblada que permita acceder a los mismos servicios públicos, con independencia del lugar en el que vivas. Crearemos un foro permanente para conectar las políticas de todas las administraciones públicas que afecten al rural. 80. Mejoraremos a partir de un proyecto piloto, la fiscalidad específica en el medio rural, particularmente a aquellas personas y empresas que articulen una industria, habrán un negocio que vendan, compren o permuten tierras. Bonificaremos el impuesto de transmisiones y de actos jurídicos documentados o el IBI por compra de una vivienda en el rural e impulsaremos políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos. 81. Destinaremos fondos europeos a la construcción y mejora de infraestructuras prioritarias en el rural, como la conectividad, para evitar que los pueblos queden incomunicados. 82. Reduciremos los costes laborales para la contratación, en las provincias autorizadas por la Unión Europea por su escasa población Soria, Cuenca y Teruel. 83. Plantearemos a la Unión Europea la posibilidad de adoptar medidas de reducción de los costes laborales para la contratación en otras provincias poco pobladas. 84. Fomentaremos la conciliación de las familias que elijan vivir en el rural, facilitando el cuidado de niños y mayores con la apertura de casas nido o casas de mayores en aquellos municipios con menos población. Gracias por ver el video.